Hola mi gente de Tu Motor Ideal, el día de hoy nos vinimos al Excomotor de Plaza Norte a ver una exhibición exclusiva de las nuevas G. En este caso vamos a ver las unidades y sabemos que tienen un motor 2000, tecnología alemana, Euro 4, con 161 caballos de fuerza y 390 de torque, dándole un mayor rendimiento y también haciéndola más ahorradora en combustible las nuevas G. Foton, el día de hoy vamos a ver cada una de ellas y empecemos por la primera que está por presentarse que es la nueva G7 4x4 estándar, vamos a ver la parte técnica de este vehículo, las dimensiones, las dimensiones de 5 metros 27 por 1 metro por 1900 por 1820, también vamos a ver qué tipo de suspensión tiene, es tipo MacPherson y muelles y ballestas y un radio de giro de 6.75, el sistema de embriague es hidráulico y bomba y bombín de embriague, vamos a ver la parte de adentro y vamos a ver qué cosas tiene, tiene aire acondicionado, más calefacción, tiene bolsa de aire 2, piloto copiloto, tiene equipamiento multimedia táctil de 8 pulgadas, tiene pantalla multifunción integrada, tiene AMFM, panel display, tiene seguro interno, también tiene ventanas delanteras y traseras eléctricas, cinturones de seguridad de 3 puntos y también lo podemos encender con el botón, ya, también podemos ver que el selector de tracción, set de herramientas, manillas internas cromadas, encendido por botón, como acaba de decir, serre centralizado, regulador de alturas de luces, alza de vidrios eléctricos, tablero de instrumentos, pantalla informativa, asientos reclinables, el tipo de asiento está en tu cuero, tiene dos parlantes y podemos subir, bajar el volumen, como pueden estar viendo ahí en la pantallita, su transmisión es de 6 velocidades más retroceso, es mecánica, es 4x4 con perillas, selector, 2H, 4H, 2L, el número de aro es número 16 y son cromados, son de aleación, pueden ver ahí también. Bueno, vamos al siguiente vehículo, mira, no tiene faros neblineros, tiene luces halógenas, nos vinimos a la siguiente Picat, que es la G9 Elite, con unas dimensiones de 5.340 de longitud y de ancho tiene 1.960 y alto 1.870. En la distancia entre este camionete es de 3.110, vamos a ver también lo que son el sistema de dirección, es asistida hidráulica, es cremallera y piñón, hidráulica, el aro es número 18, cromados de acero y la suspensión es suspensión independiente de estructura de doble horquilla, delantera, resorte liquidable y amortiguador y 5 hojas de muelles, ballestas y amortiguador. Como pueden ver por dentro la unidad, la unidad les voy a decir que tiene el equipamiento anterior es aire acondicionado más calefacción, bolsa de aire piloto copiloto, S-I Connection, equipo multimedia de 10 pulgadas, de 10.25, pantalla LCD multifunción integrada, AMFM, también con puertos UCB, también tiene panel multifunción integrada con recorrido total, seguro interno de puerta para niños, por parlantes más encendedor, ventanas delanteras, traseras, eléctricas, cinturones de seguridad de 3 puntos, farones delanteros con lente de integrado de haz lejano y cercano, panel de instrumentos con display multifunción, selector de tracción de 3, regulador de alturas de luces, tapa sol, portavasos, manijas internas y cromadas, el encendido es con botón, esta unidad también cuenta con alce de vidrio eléctrico, con opción de cancelación, volante regulador en altura y profundidad. Esta es la G9 Luxury, ya en un anterior video tenemos la explicación total de esta camioneta, en este momento lo que vamos a hacer es solamente ver el interior, pero no vamos a dar explicación técnica porque ya tenemos un video completo de esta camioneta, porque podríamos tardar unos 15 minutos explicando todas sus funciones, entonces solamente pueden ver la camioneta por dentro y no voy a dar ningún detalle, pueden verlo en el anterior video que está allí. Suscríbanse a mi canal y por favor comenten, comenten allí que les parece este canal, que les parece la explicación técnica de las unidades anteriores, así que me van a ayudar mucho porque me van a motivar a seguir haciéndoles videos. Esta es la G7 automática, la versión automática de las G, y van a asistir al hidráulico, tiene cremañera y piñón, hidráulica, es tipo McPherson, y muellas y ballestas, el radio de giro 6.75, aro número 18 y aceros. Tiene 8 velocidades, 4x4, con perilla selector 2H, 4AH, 4L Board Warner, te arrastra 2 toneladas y media y de carga tiene 1 tonelada. Esta unidad tiene frenos, 4 discos ventilados, hidráulicos, ABS, EBD, doble y bolsa de aire. En la parte interior tiene aire acondicionado a calefacción, tiene SAI Conexion, tiene equipo multimedia MP5 de 8 pulgadas, pantalla LCD, multifunción integrada, MFM, panel display multifunción, espejo retrovisor eléctrico, portalentes, ventanas eléctricas traseras, cinturones de seguridad de 3 puntos, panel de instrucción display, selector de tracción, regulador de altura de luces, llenes de herramientas, tapasol, portavasos, manijas internas cromadas, encendidos con botón, cierre centralizado, regulador de altura de luces, alza de vidrios eléctricos con opción de cancelación, volante regulable de altura y profundidad, tablero de instrumentos, patea informativa, de la clave 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 de la clave, Gracias. 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 Suscríbanse a mi canal y los esperamos en el próximo video. Un abrazo. Gracias. Un abrazo.